Saludos amigos, tras hacer el proyecto de Boca Juniors y para seguir la rivalidad, he realizado mi proyecto de River Plate, un club que con el muñeco Gallardo ha encontrado estabilidad y una época gloriosa que será muy recordada en la historia. El director deportivo Enzo Francescoli ya está ideando el nuevo proyecto para intentar arrebatar a Boca la Superliga y salir campeón en Libertadores. Hay incertidumbre por los refuerzos que podrían hacer, pero creo que pueden sacar bastante dinero en ventas y poder confeccionar muy buen equipo. Esto es lo que yo haría con River Plate para lo que resta del año. River tiene jugadores pretendidos por muchos clubes europeos, por ejemplo en defensa Martínez Cuarta ya estuvo cerca de salir el año pasado y es un jugador que vendería para aumentar la caja a pesar de que es uno de los importantes. Siville finaliza contrato y no seguiría. Por él subiría a un canterano que tiene muy buena pinta, Tomás Lecanda, y que podría ya tener algún minuto para ir saboreando lo que es el fútbol al máximo nivel. Tanto Rojas como Pínola seguirían en mi River y Paulo Díaz, que llegó el año pasado y ha mostrado buen nivel, también seguiría. Puede actuar en el lado diestro donde seguiría con Montiel, jugador importante. Por el otro costado mantendría a los dos, a Casco y a Angileri. No haría cambios en esa posición. En el centro del campo creo que por el canterano Sosa pueden sacar dinero y lo vendería porque con Enzo Pérez, Zuculini y Poncio está bien cubierta esa posición. No contaría con Iván Rossi. Los volantes de la cruz e Ignacio Fernández son importantes para Gallardo y me los quedaría. Al igual que con el canterano Ferreira que debería ya de tener más minutos. También me quedaría con el colombiano Carrascal, pero vendería a su compatriota Quintero, la zurda de oro. Creo que llegarán importantes ofertas y no me parece esencial para este River. Rolheiser se recupera de una lesión en la rodilla y seguiría. En la delantera es donde llegarían importantes cambios. Santos Borré, a pesar de ser importante, lo vendería porque es un jugador por el que pueden hacer caja. Como lo pueden hacer también con Julián Álvarez. La promesa que tiene gran futuro y ya hay muchos clubes interesados. Prato y Escoco acaban con Trato y no los renovaría para bajar la masa salarial. Y seguiría con Matías Suárez, que ha ofrecido buen rendimiento en estos últimos tiempos. Subiría el primer equipo al delantero Girotti, que haya disputado algún partido y por el que Gallardo debería de apostar tras las marchas de Escoco y Prato. Queda la portería, Armani indiscutible y Lux se marcha tras finalizar contrato. Atentos porque llegaría un bombazo del que se habla bastante. Ese sería el Pipa Higuaín, el delantero argentino, que acaba con Trato dentro de un año con la Juve. Y la beca señora quiere sacarlo de la plantilla ya para reforzarse y rebajar su masa salarial. Y sería el destino perfecto para el Pipa, que eso sí, se tendría que bajar bastante el sueldo. Yo creo que estaría dispuesto, ya que quiere estar cerca de su familia en Argentina y sería la principal estrella en un gran club. Y yo creo que es lo que busca el Pipa. En defensa repescaría a Facundo Medina, que está jugando verdaderamente bien en talleres. Y es un jugador que pienso que para el sistema de tres defensas atrás que plantea Gallardo, viene genial en el lado zurdo. También puede actuar como lateral y es un jugador valiente, que no le quema la pelota, bueno defensivamente y volvería a lo que fue su casa, porque es canterano de River. Para el lado diestro no tienen a un jugador que ofrezca garantías y se lesiona a Montiel y por eso fichaba a Alex Vigo. Un lateral de futuro que podría afianzarse en una posible marcha en el futuro de Montiel. Lateral que se ha afianzado en Colón, bastante completo y que se incorpora muy bien por la banda. Bastante bueno técnicamente y en el puesto de carrilero vendría como anillo al dedo. Para la delantera, además del Pipa ficharía a Nahuel Bustos, otro como Medina de Talleres, que está creciendo mucho y que tiene mucho margen de mejora todavía. Bustos es un delantero que ataca muy bien el espacio, habilidoso con la pelota, puede actuar también por banda y se asocia correctamente con sus compañeros. Creo que es un delantero que debería de probar ya por un club potente de Argentina. También retornaría otro central en propiedad de River. Se trata de Héctor David Martínez, que es una de las sensaciones de defensa y justicia. El canterano de River está cedido hasta 2021, pero tienen opción de repescarlo ya mismo. Así que no lo dudaría, defensa fuerte que pueda actuar también en el lado zurdo como Facundo Medina. Balance en positivo con tantas ventas que aligerarían la estructura salarial y aumentarían el gasto en fichajes con la que nos ficharíamos al Pipa, Higuaín y a Nahuel Bustos arriba. El Pipa, eso sí, siempre y cuando se bajara sus prestaciones salariales. Facundo Medina y Vigo en defensa. Creo que son fichajes asumibles y que no es nada descabellado siempre y cuando hagan caja por jugadores. La disposición táctica la veis, la delantera sería completamente diferente, Pipa y Bustos serían la pareja. Girotti y Suárez como alternativas, el centro del campo igual. Y en defensa tendrían la baja importante de Martínez Cuarta que sustituiría con Medina o Martínez. Lecanda sería una opción como central, llegado del segundo equipo como el delantero Girotti. Batalla, por otro lado, sería el sustituto de Lux como segundo portero. Así que esto es lo que yo haría con River Plate. Creo que ha quedado un muy buen equipo. Espero vuestros comentarios, os leo. Si os ha gustado el vídeo os agradecería el like y que os suscribáis con la campanita para que estéis al tanto de lo que subo. Ya sabéis, mucho fútbol amigos. Un saludo.